Tengo como 350 partidas grabadas de este juego, que no he subido. No mames. Pero yo no siento que te hayan metido tanto. Se van rápido las partidas. Sí, sí, exactamente. Hay partidas que duran 5 minutos al menos. Sí, porque las de viernes 13 duraban 20 todas. O sea, igual ya tenemos bien controlado ese pinche juego, ¿no? Pero pues sí, era hacer pinche desmadre la verga. ¿Dónde pongo los padlocks? A la verga. A las de afuera, las de afuera. Las dos puertas que dan, las tres puertas que dan para la salida, sí, no. Ahí. Ok. Ok. la cara la que quita el candadito no están haciendo ruido pero ya van a abrir de hecho creo que la julie ya ha abrido la puerta no 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 escucha, escucha wey me asustoy, me asustoy pero pero pues no digo nada por el side garden yo creo que se fueron wey las otras puertas están cerradas pero el side garden no pude llegar para allá porque estaba la pinche y si si esta en el side garden lo estoy viendo con movimiento wey dejo guardar sangre entonces si lo sabes que se tiran aquí los caso wey pero ahi voy voy a pelear con el negrito ah 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 me chingo el tiro va para adentro de la casa va para adentro de la casa me va a subir entonces ya wey no, espera, 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 espera estoy perdiendo mucho tiempo aquí wey, ya debería estar arriba está bien, está bien, está bien sube, sube este porque yo voy a echar estamos viendo el key checker no, verdad no lo he visto en toda la partida así que supongo que no acá está la ana en el se tiró para afuera, tiró por la ventana la ana wey se tiró para afuera, se tiró por la ventana la ana wey la ventana de afuera del aquí afuera, aquí voy a abrir, voy a abrir voy a abrir dale, 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 vete, vete, vete que tras ella, voy a seguirme aquí wey si no se está moviendo hijo de su puta madre el hitchhiker wey hay que reportarlo ahorita a la verga wey toma la verga le di un puto azot a la van a hacer tiró por el pozo wey checate arriba, checate arriba, checate arriba estoy arriba, estoy arriba buscando wey ah, tu eres? si, si, si digo, yo estoy aquí pero alguien digo, habría un habría una portada, es porque si entonces sí están digo, el nareto se mueve subió wey escúchalos, escúchalos porque su mundo anda corriendo y puta sangre wey tendremos que tener a buen nivel perdón, 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 perdón perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón perdón mira lo que haces en la casa mira lo que haces en la casa Ya puso el fusible Nunca subtó en este piso fusible Venga apágalo No sé dónde está Voy a subir pero no sé dónde está Pícale para abajo Arriba la piso y te dice careco Ya lo vi Ahí viene para acá Ya no la bloqueé Me pasa por enseguida No está la barrica Tengo que bajarme Y subir otra escalera Para llegar a él Ya se va a cerrar Ya se va a cerrar Y a la mierda Se alcanzó a ir Se me cerró justo para los atras Nos hubiéramos ido desde un principio No aprendemos la lección Es cierto Tienes razón No aprendimos la lección Todavía nos podemos ir Para negar los puntos al negrito Que es el que activó el fusible Va, va, va Jalo, bye Vamos a hacer colores Desde un principio Hubiéramos hecho esa madre